¿Qué tal amigos de La Postadera? Un gusto recibirlos como siempre en los 18 años de trayectoria de nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. En esta oportunidad y de una clase magistral que nos brindara el profesor y artesano Osvaldo Gato, apreciaremos algunas cuestiones legales respecto de la colección de armas antiguas. El propenente que usaba, en una pólvora negra, la pólvora negra es muy residual. Esto me lleva a mí a demostrar, yo les voy a mostrar a ustedes, por ejemplo, hoy no lo vamos a poder comprobar, pero lo hemos comprobado en polígono más de una vez. Uno va con un rifle de avancarga, y esa es otra palabra que quiero explicar. Avancarga es una palabra que no existe, porque es un combinado de dos lenguas que en realidad se tendría que hacer antecarga, cargado por adelante. Primero fue la avancarga o la retrocarga. A ver la clase. Todos tienen un número de avancarga o el máximo. Primero fue la retrocarga. Aunque ustedes no lo crean, y lo han visto, pero lo han dejado pasar. Por eso de la antología. La acción residual de la pólvora va haciendo que el caño pierda hasta libre. Cuando yo estoy cargando un arma de retrocarga, y voy a recurrir acá a un arma de retrocarga, que es un arma indigna. Esto que está acá es un arma de retrocarga. Año 1868. Me detengo, antes de explicar qué es esto, me detengo para decir lo siguiente. Para la legislación argentina, la liberación o la, digamos, falta de documentación necesaria para tener un arma. La libre tenencia, si alguno lo prefiere. La obsolescencia de las armas llega a 1870. En los países avanzados, 1899. Por eso ustedes ven, cuando buscan a lo mejor en internet, dice, armas pre-1899. Estados Unidos, por ejemplo, tiene esa legislación. Año 1900, primer año del siglo XX, ya el arma de retrocarga registro. En nuestro caso, hasta el 70, se puede fabricar, comercializar, transportar. Y se puede usar en código, ¿no? Siempre y cuando el arma sea anterior al 70. No importa que sea cargada por adelante, o se trate de un revólver de Fugier, que es como el que es el revólver de Fugier, la munición, etc. El tema es, miro el objetivo. A todos aquellos interesados, les informamos que en el mes de septiembre, y en fecha a establecer, vamos a realizar una nueva clase del profesor y artesano Osvaldo Gato en las instalaciones del Tiro Federal de Rosario. A todos aquellos interesados, comuníquese a través de nuestro punto de contacto para ir reservando su lugar, no se lo pueden perder. También, que se encuentra abierta aún la inscripción para nuestro curso de instructor de tiro, que daremos inicio el próximo 22 de julio. El más importante de Argentina. Y en forma permanente, la de nuestro curso Mecánico Armero, con un sistema que se adapta a cada necesidad. Los puntos de contacto, como siempre, www.cesbarrosario.com.ar, info arroba cesbarrosario.com.ar, y también a través de Facebook o Instagram. De esta manera, y agradeciendo como siempre, vuestra atención y compañía, nos despedimos, hasta un próximo encuentro.